Nadie espera que superar el contagio por coronavirus resulte un proceso rápido. Es ahí donde todo tipo de ayuda resulta importante para que quienes deben asumir la atención sanitaria cuenten con la mayor cantidad de insumos posible, algo que la concejal por Villa Alegre, María Ignacia González, asumió de manera personal. Yo como simple villalegrina, y viendo la demora que ha tenido el gobierno en tomar algunas medidas de protección, sobre todo a los funcionarios que en este momento nos tienen que proteger, que son los de salud, ya sean los bomberos, que se yo, diferentes instituciones, he pensado en adelantarme un poco y hacer una donación en forma personal a los funcionarios de acá del SAR y de la parte de urgencia de nuestro consultorio. Uno de los elementos que se recomiendan para evitar el contagio es el del protector facial, consistente en una lámina transparente que evita recibir gotas de saliva de los pacientes, el principal medio de contagio del COVID-19. Estos son los protectores faciales que le van a cubrir toda la cara, cosa de que ellos no se puedan infectar y puedan seguir, obviamente, prestando servicio a nuestra comunidad de Villa Alegre. Donación que nace como una iniciativa personal de la concejala frente a una emergencia sanitaria que aún no se sabe hasta qué punto puede afectar a la comuna. Yo encuentro que es súper bueno que hayan donado estas mascarillas, es súper útil para todos nosotros, porque nosotros podemos usarlas y reutilizarlas. Nosotros tenemos material de protección, pero como todos saben, está escaseando dentro del país, así que nos va a ayudar mucho en la atención de los Villa Alegre. Y aunque resulte reiterativo, la mejor forma de mantener bajo el nivel de contagio es la prevención. Es súper importante que sigan lavándose las manos, evitar los espacios concurridos, es súper importante también que vengan al servicio de urgencia solo cuando de verdad lo ameriten y nosotros aquí, cuando sea una verdad de urgencia, nosotros estamos dispuestos a atenderlo. Gestos como el de la concejala González serán necesarios que se multipliquen para enfrentar de la mejor forma posible una pandemia que en otros países ha resultado gravísima y que por el momento solo se puede frenar con agua y jabón, más en el aislamiento social o cuarentena. Gracias. Gracias.